Continuamos con los trabajos que convoca el seminario Diálogos para la Justicia Abierta y la Cultura Democrática. Agradecemos ampliamente a usted que sigue esta señal en vivo y en directo a través del canal oficial de YouTube del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por supuesto en la página oficial del Tribunal Electoral en nuestras redes sociales. También le invitamos a que nos siga en directo. Vamos a la mesa denominada Criterios Judiciales, Opinión Pública y Tecnologías de la Información. Tengo el gusto de presentarles a todas y a todos ustedes a quien representa al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a su sala superior, al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Asimismo nos acompaña el coordinador de Jurisprudencia, Seguimiento y Consulta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, maestro Alejandro Santos Contreras. Con el mismo agrado saludamos al profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, maestro Jesús Cantú Escalante. Para moderar esta mesa se encuentra con nosotros la Secretaria General de Acuerdos de esta sala, la sala anfitriona, la sala regional Monterrey. Se trata de la licenciada Catalina Ortega Sánchez. Tiene el uso de la voz nuestra moderadora. Adelante, por favor. Muchas gracias, Lucy. Muy buenas tardes a todos, magistradas, presidentas, señores magistrados, público que nos acompañe. Es un honor para nosotros quienes integramos esta sala regional Monterrey, tener aquí, en su casa, en lo particular es muy grato para mí presentar al podio y en este caso daremos inicio al diálogo de los criterios judiciales de opinión pública y las tecnologías de la información y comunicación, que sin duda ayudará a construir sobre cada uno de los esfuerzos de justicia abierta desde el inicio que ha abanderado la integración de este tribunal para transparentar los procesos y el acceso de la justicia. Sobre la estructura de esta mesa me permite informarle, perdón, que se desarrollará en tres bloques de 20 minutos que posteriormente dará inicio a unas preguntas también con 20 minutos y aprovecho para presentarles al maestro Jesús Cantú Escanalco. Él es profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública de Tecnológico de Monterrey, articulista de la revista Proceso y de los periódicos El Diario de Yucatán y El Siglo de Torreón. Es integrante de los consejos directivos de Ciudadanos en Apoyo de los Derechos Humanos y de la Asociación Mexicana de Ciencia Política, así como de los consejos consultivos de la Red por Rendición de Cuentas y la Asociación Mexicana del Derecho a la Información. Fue presidente del Consejo Directivo de Oxfam México de 2011 a 2017. Entre algunos de los cargos que ha ocupado el maestro Cantú se encuentran consejero electoral del Consejo General del entonces Instituto Federal Electoral, coordinador del noticiero radiofónico en voz alta de Radio de Nuevo León, director editorial del periódico Noreste de Sinaloa y director general del periódico El Porvenir de Nuevo León, Monterrey. Sin más, cedo al uso de la voz, por favor, al maestro Jesús Cantú. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Pues bueno, quiero agradecer en primera instancia al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación esta invitación para compartir con ustedes algunas ideas respecto a este tema fundamental o los temas fundamentales sobre la opinión pública y las TICs. Como acaban de escuchar, siempre he estado, salvo los siete años que estuve en el Consejo General del Instituto Federal Electoral, el resto del tiempo he estado vinculado a los medios de información, fundamentalmente escritos, pero también tengo experiencia en radio. Y soy un convencido también por lo que viví desde el Instituto Federal Electoral, déjeme decirlo muy coloquialmente, en ese sentido he estado de los dos lados de la barra y conozco cómo se maneja desde el lado de los medios y cómo desde el lado, pues, del servicio público como autoridad y las dificultades que enfrenta. Soy un convencido, por decirlo en estos términos, que gobernar es comunicar. Muchas de las políticas públicas, muchas de las decisiones que se tomen, pueden ser perfectas, si no se comunican adecuadamente, se pueden ir por un caño. Es fundamental el complementar esto. Quiero iniciar mi intervención, nada más haciendo referencia del impacto que puede tener sobre los tribunales y las decisiones de los tribunales, aunque va a ser un caso de la Suprema Corte, pero está muy estudiado, sobre las decisiones en función de lo que ha sucedido precisamente en la opinión pública. Aquí voy a tomar todavía un caso que sucedió cuando todavía estaba más consolidada la televisión como el medio, y lo aclaró, aunque es de 2005, ya en estos 12 años ha cambiado muchísimo el peso que tienen las televisoras en la construcción de la opinión pública, pero es importante. Todos lo conocimos, el caso de Florence Cacés, su detención en diciembre del 2005, y obviamente después el montaje televisivo que se hizo de esa supuesta captura. O sea, la capturaron en un lugar, horas o al día siguiente se la llevan y hacen todo un montaje que se transmite supuestamente en vivo en el noticiero matutino de Televisa. Y ahí hubo un impacto televisivo importante, porque era en aquel entonces la Policía Federal, obviamente, deteniendo a esta banda de secuestradores y liberando a los que ahí estaban secuestrados, y obviamente causando un impacto importante en ese entonces. Déjenme leerles los resultados de varias encuestas que se desarrollaron después, ya estamos hablando de 2011 y 2013, recordemos que fue condenada en primera instancia, llegó finalmente el caso ya en 2013, después del cambio de gobierno. O sea, este caso fue un caso muy conocido, inclusive internacionalmente, motivó la intervención del presidente francés, Nicolás Sarkozy, el presidente mexicano, Felipe Calderón, y fue hasta después del cambio de sexenio cuando la Suprema Corte de Justicia finalmente tomó la decisión que se había violentado el debido proceso y por lo tanto quedó en libertad. En 2011, si hacían algunas encuestas, Parametría, por ejemplo, hizo una encuesta en 2011, ¿usted cree que Florán Cacés es culpable o inocente de haber participado en el secuestro? Culpable, 74% de los encuestados. Prácticamente todas las encuestas que están relacionadas con si era culpable o inocente están en ese mismo porcentaje, o sea, era contundente. La condena de la opinión pública era contundente, la opinión pública no tenía absolutamente ninguna duda al respecto. Sin embargo, ya me brinco a lo que sucede después de que la Suprema Corte toma su decisión. Reforma, en enero del 2013, le pregunta, en su encuesta dice, sobre el Poder Judicial, con la decisión de la Corte, refiriéndose a la decisión esta que estoy hablando de Florence Cacés, usted confía más, igual o menos en la justicia mexicana, menos 73%. Ahí estaba el impacto directo, exacto, prácticamente lo mismo. Aquí no necesito abundar mucho, desde luego que había una clara violación del debido proceso, la Corte tenía dos posibilidades, también lo sabemos, uno pues tomar la decisión, cómo la tomó de liberar, la otra, que se repusiera el procedimiento. Esto, después de la gran condena de la opinión pública, era muy cuestionable si en ese caso se podía reponer o no el procedimiento. Digo, en muchos casos podría haberse repuesto con condiciones relativamente de corregir lo que había sucedido, pero ahí desgraciadamente la violentación se había dado en otros términos. También quiero decir, porque esto era importante, que un 84%, más inclusive que los que habían perdido confianza en la Suprema Corte, consideraba que se debía castigar a los responsables del montaje. Entonces, sí había también una demanda de justicia, que nunca sucedió, también hay que decirlo, porque no hubo ninguna sanción absolutamente, ni para quien hizo el montaje, ni obviamente para, en este caso, pues hasta donde se sabe, o por lo menos lo que comunicaron también los medios, para seguir lo que dice Dera García Luna, era aquel entonces secretario de Seguridad Pública, y con un objetivo, obviamente, de posicionarse. Obviamente las TICs, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, han cambiado ya mucho este panorama, inclusive podemos ver en todas las encuestas de cultura política que se desarrollan, que la caída de quienes se informan por la televisión, pues ha sido de aproximadamente entre 10 y 15% y que hoy están migrando a otras formas de información, en muchos de los casos. Y fundamentalmente es internet, en general, la red, déjenme utilizarlo, en genérico, no nada más las redes sociales. Ahora, las redes sociales tienen muchísimos impactos y por esto quiero destacar, el principal, y creo que esto es fundamental desde el punto de vista de una autoridad jurisdiccional, pero en general de cualquier autoridad, es que las TICs abren la posibilidad de evitar al intermediario. Antes los medios masivos de comunicación eran un intermediario indispensable para comunicarle al público lo que estaba realizando la autoridad. Las nuevas tecnologías abren la posibilidad, ahora sí, de sacarle la vuelta a los medios masivos de comunicación, y conste que lo está diciendo alguien que todavía hoy participa en los medios masivos de comunicación, pero esta es una realidad y los propios medios hoy saben que tienen que transformar totalmente su forma de actuar. Y esto debiese cambiar totalmente la forma de comunicarse desde las autoridades, pero déjenme ponerlo, el desafío que nos están planteando las nuevas tecnologías, tanto al servicio público, tanto a los gobiernos, como a los medios masivos de la comunicación, creo que todavía no ha sido resuelto adecuadamente por ninguno de los dos. Lo que hoy estamos viendo que está sucediendo, son medios masivos de comunicación que están sumidos en una gran crisis, fundamentalmente una gran crisis económica, hablo a nivel mundial y hablo hasta de los más sólidos en ese sentido, no sólo los escritos como se pensaba en un momento determinado, también los televisivos tienen hoy una gran crisis y no se sabe cuál va a ser su futuro, inclusive, y no quiero abundar en eso, pero sí lo quiero destacar, inclusive yo creo que los periodistas no nos hemos planteado, y eso lo insisto mucho también en ese medio, que el paradigma periodístico ya cambió. Antes era muy fácil, el periodista daba la noticia, vaya, hay anécdotas, hasta que decían que si en Londres en algún momento, cuando hubo una huelga muy grande del periódico principal, hay el Times, que la gente decía, ¿te has fijado cómo hay menos muertos en Londres? Es simplemente porque no podían ver las esquelas, y eso los medios de comunicación daban la noticia, hoy ya nadie da la noticia, o sea, hoy ningún periodista da la noticia, para cuando sale el periodista ya todos nos empeteramos antes por cualquier otra vía, por cualquier otro medio, entonces el paradigma tiene que cambiar, el periodista no puede seguir haciendo lo mismo que hacía, y yo creo que desde el servicio público, desde la función pública, también tenemos que asumir eso. Hoy ya no necesitamos intermediarios para comunicarnos con nuestra sociedad, hoy ya no necesitamos, ya no dependemos de ese medio masivo de comunicación para poder mantener esa, y déjenme aquí ya puntualizar, porque también me parece central, para poder dar a conocer lo que hacemos, eso era lo que podíamos hacer a través de los medios masivos de comunicación. Hoy no sólo podemos dar a conocer lo que hacemos, hoy podemos interactuar e interactuar en vivo, déjenme utilizar la expresión, con esa ciudadanía, con esa sociedad, eso debería cambiar absolutamente el paradigma que tienen los comunicadores. Hace unas semanas en la sala superior, era una vez a la que me invitaron de la sala especializada, me preguntaba un comunicador, decía, porque yo había hablado de lo que transformaba el ejercicio periodístico, era un diplomado para periodistas, y me dice el comunicador, bueno y a nosotros, ¿cómo nos cambia ahora? Le dije, pues totalmente, quema todos los manuales que te dejaron de comunicación, y empieza a ver qué es lo que vas a hacer y cómo te vas a comunicar ahora, ¿por qué? Porque ya aquello no sirve y si quieres seguir anclado en aquello, disculpa, me vas a ser totalmente rebasado, pero tampoco le vas a sacar todo el jugo, porque quiero aquí también ser muy empático, un cambio fundamental que es el otro, es esta interactividad. Antes sólo podíamos informar, hoy sí podemos comunicarnos materialmente y en tiempo real con la sociedad. Y para aquí, muy brevemente, para seguir el hilo de algunas de las mesas, por lo veros lo que me tocó escuchar, esto lo había dicho hace como un año precisamente, otra vez, pero quiero porque creo que eso es lo fundamental y aquí quisiera anclar lo que creo que se puede hacer. un elemento central, o bueno, indispensable, una dimensión indispensable de cualquier democracia, es precisamente la rendición de cuentas. No necesito abundar mucho en eso, pero sí quiero abundar en las dimensiones de la rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas tiene fundamentalmente cuatro dimensiones. Uno primero, que es la información. Esa ha sido la tradicional y el concepto, y por eso hay la famosa confusión, hay hasta muchos que creen y lo dicen, transparencia y rendición de cuentas, y casi los utilizan como sinónimos, y no sólo de servicio público, sino también en la academia. No, la transparencia o la apertura, para estar en consonancia con lo que se ha planteado aquí, es un elemento indispensable, más no suficiente de la rendición de cuentas. Sí, es fundamental tener información, pero no basta tener información para que haya rendición de cuentas. Y todo mundo brinca prácticamente, bueno, que haya consecuencias por lo que se hace, pero hay dos elementos antes que son fundamentales, y es la explicación y la justificación. O sea, yo voy a informar, pero también tengo que explicar, y todos los que estamos aquí, creo que seremos muy conscientes de que muchas de las decisiones que toma un servidor público, no son entre opciones buenas y malas, sino muchas de las decisiones son, cuál es la menos mala de las opciones que tengo. Y a ustedes, inclusive como miembros de órganos jurisdiccionales, a veces, ok, aquí hay una sanción, aquí hay una violación, cuál es el derecho que tengo que privilegiar en esto. Y ahí estamos justamente hablando de esta decisión, que no es entre una opción positiva y una opción negativa, sino en muchos de los casos son dos negativas, cuál va a ser la que tengo que privilegiar en este camino. Y esta parte de la explicación se nos olvida totalmente, esa nunca la tenemos, no me voy a abundar por cuestiones de tiempo, por supuesto que es importantísimo la sanción, y también nada más, muy coloquialmente diré, transparencia sin rendición de cuentas, entendiendo la justificación y entendiendo la sanción, es sí mismo. Y por eso lo que ha sucedido en este país, básicamente es eso, hoy tenemos medianamente, hemos avanzado de manera muy importante, transparencia, todavía falta mucho camino por andar, creo que hay un gran trecho por andar, pero no hemos avanzado en las otras dimensiones de la rendición de cuentas y por supuesto hay un desencanto ciudadano y es muy importante tenerlo. Ahora, ¿cómo impacta? Miren, déjenme ponerlo en estos términos y a ver si puedo ser claro. Creo que lo que tendrían que estar pensando y sería una manera audaz y ahorita iré en esto, es cómo lograr llevar al mundo virtual este observatorio que ya se ha implementado en la vida real. ¿Por qué solo tenemos que escuchar a los expertos? ¿Por qué no podemos también escuchar a la ciudadanía? Y en muchos de los casos, actores no políticos, de muchos de esos procesos. Por supuesto, no estoy hablando y por eso nada más hago la referencia, no me meto a eso porque ese es un tema que seguramente podrán abundar mucho más mis otros dos compañeros de mesa, estamos hablando de criterios judiciales, estamos hablando de sentencias que ya causaron Estado y en ese sentido, ahí es donde se puede enriquecer muchísimo todo el proceso y donde se puede lograr efectivamente sacarle el máximo valor a las nuevas tecnologías, a partir de qué, de poder tener esta comunicación, esta comunicación en los dos sentidos, sí para construir una opinión pública, desde luego que es fundamental para construir una opinión pública, pero donde entendamos que ese receptor de la información, que ya no es receptor, si tomamos la palabra de Manuel Castells, es un mecanismo de autocomunicación, porque es a la vez emisor y receptor, ya se acabaron quienes juegan sólo un papel, digo hay muchos, como decía un amigo, hay muchos bolleristas que nada más se meten para estar viendo qué sucede, pero la gran mayoría de nosotros participamos de una manera u otra y entonces nos convertimos tanto en emisores como en receptores de información y aprovechar todo eso. Y ahí en este sentido, para construir una opinión pública mucho más sólida, mucho más fuerte y con más impacto, pues qué es lo que tenemos que aprovechar al máximo, la posibilidad de que todos estos ciudadanos, de que la ciudadanía interesada, y creo que sí, los principales que van a estar ahí van a ser interesados, pero no interesados como hasta hoy ha sucedido, porque hoy han sido, déjenme ponerlo, interesados porque están vinculados directamente al tema, porque son estudiosos, porque son de la academia, porque somos periodistas, pero no se ha logrado involucrar a la ciudadanía. Y yo les aseguro que hoy hay muchísimos interesados, nada más para pensar, para ver un poquito, hoy en Coahuila que todavía algunos tienen la esperanza de que se anule la elección y otros obviamente de que no se anule la elección, ahí habría muchos ciudadanos interesados, ahí se podría estar haciendo un ejercicio súper interesante con los antecedentes que haya, inclusive con tesis de jurisprudencia y con jurisprudencia, que se pudiera tener elementos que sirvieran para que la ciudadanía no recibiera nada más de la noche a la mañana una decisión, está firme y se le otorga ya, se valida el triunfo de fulano de tal, si no entendiera cómo se había dado todo este proceso, pero más allá del proceso, cómo estaban los antecedentes, y que inclusive pudiera participar y no sé si en ese sentido haya contradicciones, porque se supone que los antecedentes, los precedentes pues deben ir, pero en un mismo sentido, pero tenemos varios casos en los cuales nos encontramos que hay un cambio de criterio a lo largo de una vía y en ese sentido es muy importante también saberlo y también saber qué piensa y qué opina la ciudadanía y que la ciudadanía está participando y emitiendo opiniones de igual a igual con todos, de igual a igual con los expertos y de igual a igual con alguien de la propia sala o de las salas que estén participando en este debate, obviamente con responsabilidad, pero también y con el criterio bien sustentado. que la opinión pública tenga la oportunidad de responder a cualquier opinión expresada públicamente y también de que le responda. Y al final de cuentas, y aquí quiero abrir una vía que me trata, que creo que es muy importante, que también la opinión pública y la ciudadanía encuentre una forma de acción efectiva a través de estas vías que se abran institucionalmente, ¿para qué? Para que el ciudadano pueda ayudar y por eso hacía mucho énfasis también en que es una comunicación de ida y vuelta, pueda ayudar a perfeccionar el proceso jurisdiccional. Así como se tienen y como se busca escuchar a los expertos, aprovechemos las nuevas tecnologías para escuchar al ciudadano, que muchas veces tiene mucho más que decir, inclusive que muchos expertos, porque muchos de ellos han vivido en carne propia algunos de los casos que ya en su momento fueron juzgados. Creo que ahí está la gran, gran posibilidad. Soy un convencido, o además quizá, y algunos me tacharán de eso, que tengo una visión muy romántica y muy optimista de lo que pueden producir las TICs, sé los riesgos que tienen también, sé que las TICs finalmente también son sólo, y así lo aclaro, son sólo un instrumento, un medio de comunicación y que las TICs no van a poder producir lo que los ciudadanos y las autoridades no tengamos arraigado y comprometido para poder desarrollar. Pero sí creo que el potencial de las TICs para la democracia es enorme. De nosotros depende justamente el que lo aprovechemos o el que lo desperdiciemos. Yo creo que las TICs y porque creo que muchos de los asuntos, por no decir que todos los asuntos que ustedes tratan y resuelven son trascendentales para la vida pública, es vital, es crucial ampliar la discusión e incluir a toda la sociedad. Es fundamental poder abrir espacios donde puedan estar conviviendo, deliberando, discutiendo públicamente, magistrados, secretarios de estudios y cuenta, académicos, actores políticos, ciudadanos y sobre todo que esto sea justamente un espacio abierto. Se puede romper con todo este acartonamiento que tenemos de la vida pública nacional, que creo que es una de las grandes razones por las cuales hay tanto desencanto con la democracia. Ahí está la última investigación del Pew Research de Estados Unidos, donde quedamos en el último lugar prácticamente en todas las evaluaciones, menos, y esto es muy importante, menos en el compromiso con la democracia. En general, en México, si ustedes lo revisan, somos demócratas desencantados, pero seguimos aspirando precisamente a esa democracia, ayudemos y construyemos eso. ¿Cuáles creo que pueden ser los resultados? Miren, creo que un proceso de esta naturaleza, impulsado desde luego por las propias autoridades, puede enriquecer el proceso jurisdiccional, como ya lo decía, seguramente esto habría que darle, dedicarle casi toda, si no un seminario, otra mesa de cómo se pudiera enriquecer a partir de esto, pero nada más lo apunto, puede acercar a los actores políticos a la realidad nacional. Ese es desapego, esa pérdida de confianza en las instituciones, donde no tengo que decirlo porque todos lo hemos visto, en el último lugar, a veces, a veces, nada más arriba de los policías y a veces abajo, están los partidos políticos. Quizás si los partidos políticos también aprovechan esta plataforma y se pueden acercar un poquito a la realidad nacional, e inclusive pueden tener un poco más de cercanía con la sociedad. Ya lo decían aquí en la mesa anterior, un espacio de esta naturaleza promovería la construcción de ciudadanía, porque también, y quiero decirlo, mucha gente repite, y yo en este sentido quiero ser muy claro y también lo digo con conocimiento de causa, porque he estado en varias organizaciones de la sociedad civil, como se manifestaba, no, aquí no es cierto que los malos son los políticos y los buenos somos el resto de los ciudadanos y la sociedad civil, hay buenos y malos en los dos y además los políticos justamente emergen de esta sociedad y en general tenemos un gran déficit de ciudadanía democrática en todos y todos y precisamente ese es uno de los grandes asuntos. Entonces, un espacio de esta naturaleza ayudaría muchísimo a construir ciudadanía, ¿por qué? Porque aprovecharía ese momento catalizador, porque todos los procesos electorales son momentos catalizadores, aprovecharía ese momento catalizador para captar la atención de los ciudadanos y para tratar justamente de provocar este tipo de participación activa, pensando que puede tener una consecuencia. Por supuesto, sería un espacio de inclusión, un espacio de inclusión fundamental, ahí no habría diferencias, sí entiendo las brechas, tampoco me quiero hacer el ignorante y pecar de ingenuo, por supuesto, hay quienes tenemos más acceso al internet y quienes menos, pero hoy entre los cafés, entre todos los instrumentos inteligentes que existen, casi todos tienen forma de acceder y esto sería fundamental. Y muy probablemente, eventualmente, si se logra hacer un buen ejercicio, creo sin ninguna duda que también podría, pues, modificar sustancialmente las percepciones de la sociedad en términos generales. Lo pondría nada más en estos términos, creo que las redes sociales, más allá de ayudar a construir una opinión pública más informada, más crítica, más comprometida a partir de una discusión colectiva, puede ayudar a construir un espacio público con las características fundamentales del espacio público. Plena inclusión, mayor transparencia y mayor apertura al interés general. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Cantú. Se destaca de su intervención el impacto de los medios de comunicación en las resoluciones y la confianza de la ciudadanía en la transparencia, rendición de cuentas y la opinión pública. Ahora, doy la palabra al maestro Alejandro Santos Contreras, quien es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM y obtuvo el grado de maestro de Derecho Constitucional y Administrativo por esta máxima casa de estudios. Cuenta con una especialidad de justicia electoral impartida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como un diplomado de Derecho Judicial por las Universidades Austral de Argentina y Panamericana de México. Se ha desempeñado como oficial judicial, actuario y secretario en su grado de distrito y tribunal colegiado en materia administrativa. En 2006, ingresó al Tribunal Electoral como secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Regional Ciudad de México y en 2007 como secretario de Estudio en la Sala Superior. De noviembre de 2014 a junio de 2015, fungió como director general de jurisprudencia. Posteriormente, en julio de 2015, fue designado como coordinador de jurisprudencia seguimiento y consulta de este Tribunal Electoral. Por favor, maestro Santos, presidente de la Sala Regional Ciudad de México. Muchas gracias, Catalina, magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Los saludo, muchas gracias por la invitación. Maestro Jesús Cantú Escalante, profesor de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Gracias. Saludo también a la magistrada y magistrados de la Sala Regional Monterrey, a las magistradas y magistrados de los tribunales electorales locales, así como a las consejeras y consejeros de las OPLES. También, claro, a mis amigos y amigas de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Me da gusto estar en esta mesa, en este seminario Diálogos para la Justicia Abierta y Cultura Democrática. La rendición de cuentas y la transparencia son mecanismos mediante los cuales la ciudadanía puede conocer cómo operan y cómo funcionan las instituciones públicas y así consolidar la democracia en el país y el Estado de Derecho. No solo es una obligación, sino un deber de quienes integran las instituciones públicas de ejercer y actuar conforme a las buenas prácticas en la materia de transparencia y rendición de cuentas, pues ello permite constituir o estructurar políticas públicas que permitan salvaguardar de manera funcional y adecuada los derechos humanos. Hablar de justicia abierta es hablar de transparencia, de las actividades y decisiones de los órganos públicos y sus integrantes, de participación mediante debates públicos y conocimiento informado entre las instituciones y la ciudadanía y colaboración donde las instituciones públicas y la sociedad trabajan en armonía para que exista un beneficio para ambas partes en la que puedan resolver y mejorar las circunstancias de gobernanza. Esta nueva doctrina tiene como finalidad acercar a la ciudadanía a los órganos que imparten justicia para que conozcan su actuar de tal manera que se obliga a las instituciones robustecer las formas y maneras de rendir cuentas a través del mejoramiento, innovación e implementación de sistemas, servicios y métodos que atiendan adecuadamente las necesidades de la ciudadanía, siempre con el cuidado y la protección de sus derechos y que éstas se traduzcan significativamente en resultados de justicia más eficiente, eficaz y de calidad. Este acercamiento con la ciudadanía permitirá que en nuestro país se construya una democracia mejor y mayormente consolidada, lo cual resulta necesario para mantenerlo firme y estable y siempre apegado a la Constitución y a las leyes. No debemos olvidar que el poder público es el pueblo, sus ciudadanos, como ente soberano, por ello es necesario que el compromiso de las instituciones del Estado fomentar y promover la apertura y acceso a la información pública de manera sencilla, práctica y clara, de tal manera que la ciudadanía conozca y tenga certeza del actuar de las instituciones. En congruencia con ese sentir, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación día a día emplea su conocimiento, esfuerzo e inalienable compromiso para garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos y libertad de las ciudadanas y ciudadanos, accesible al momento de emitir sus sentencias que de manera razonada y ponderadora de derechos ha adoptado las medidas necesarias para hacerlos efectivos con pleno y absoluto respeto y protección de los mismos. El Tribunal Electoral es un órgano jurisdiccional que además de impartir justicia de manera pronta y puntual se acerca a la ciudadanía y además projura mejorar su manera de comunicar, difundir y hacer más claro el actuar y la gran tarea y responsabilidad que significa el impartir justicia, una noble labor jurisdiccional que tiene como eje fundamental la ponderación de los derechos humanos. La labor inconmucerable del Tribunal está comprometida con la sociedad mexicana y sobre todo con la democracia del país que gracias a su entereza al momento de impartir justicia como órgano jurisdiccional especializado en materia electoral ha creado senderos que permiten estar cerca de la gente, del pueblo. Una manera asertiva de acercar a la ciudadanía con esta institución es permitirles participar en las actividades del Tribunal Electoral y permitir el escrutinio o la opinión pública pues de esa manera se vuelve una gobernanza judicial que implica un gobierno para las personas. Ejemplo de ello es el acercamiento del Tribunal Electoral con la ciudadanía a través de las redes sociales Twitter y Facebook en la que mediante infografías se ponen a disposición del público en general los criterios jurisprudenciales que derivan de las sentencias relevantes que emite el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mismas que están vinculadas con el desarrollo de los derechos humanos en materia político-electoral o con principios fundamentales del sistema democrático. Entre ellas la ciudadanía emite su opinión y sentir sobre los criterios aprobados por el Tribunal Electoral las cuales son tomadas en consideración para mejorar en todos los aspectos la función del Tribunal Electoral además de las infografías que algunos magistrados que algunos magistrados ponen o transmiten o publican en sus páginas de Facebook o en Twitter nosotros también en la coordinación de jurisprudencia publicamos las infografías de las tesis y jurisprudencias que emite el Tribunal el Pleno del Tribunal Electoral y con esto nos damos cuenta además de que en la página del Tribunal la Sala Superior emite y publica sur la rendición de cuentas también notamos el segundo de los elementos de la justicia abierta que es el acercamiento o participación de la ciudadanía en estas publicaciones de las infografías notamos como diversas personas sabemos que son miembros o pertenecen a algún partido político a la misma sociedad o inclusive de los tribunales electorales y los órganos locales se acercan y hacen comentarios hacen comentarios inclusive ha habido hasta críticas que eso eso implica eso es bueno el hecho es de que el tribunal está publicando todas sus sentencias sus tesis su jurisprudencia y eso hace que haya una participación con la ciudadanía inclusive ahorita estamos valorando la posibilidad de que además se puedan publicar las tesis y jurisprudencia y sentencias relevantes que emite la sala superior en los podcast entonces eso es algo que también posiblemente lo vamos a implementar en un futuro creo ojalá próximo de ahí la importancia de una verdadera y adecuada rendición de cuentas y transparencia mediante una justicia abierta como base fundamental de un estado democrático pues el acceso a la información es un derecho del cual las instituciones públicas no pueden prescindir por ningún motivo es más los órganos de gobierno están obligados a defenderlo y protegerlo atendiendo a los principios constitucionales convencionales y legales por otra parte no podemos volvernos espectadores de los cambios en el mundo y en particular en nuestro país que se están llevando a cabo como los grandes progresos tecnológicos que cada día acercan más a la ciudadanía a los entes de gobierno bajo este concepto el tribunal electoral ha creado diversas herramientas informáticas y de difusión en uso de las tecnologías de la información puestas a disposición de toda la ciudadanía tanto mexicana como del mundo entero a través de su página de internet cualquier persona de cualquier parte del mundo puede consultar además de las sentencias tesis y jurisprudencias emanadas de este órgano jurisdiccional la legislación federal en materia electoral obras editoriales cursos relacionados con temas electorales micrositios especializados así como las actividades de carácter administrativo y todas aquellas que se desarrollan en el tribunal electoral como todo sistema informático es susceptible de mejorar día a día se buscan nuevas formas de modernizar y adecuar estos sistemas conforme a las nuevas tecnologías de la información de tal manera que se brinde a la población una plataforma operacional y vanguardista haciendo más eficiente práctico sencillo y fácil el acceso a la información la visión del tribunal no se limita a su página de internet pues uno de los grandes compromisos adquiridos es la de difundir a la ciudadanía y ciudadanos la información que se genera con contenido sustancial y lenguaje incluyente que permita conocer de las actividades tanto administrativas como jurisdiccionales el tribunal electoral como hice mención ha desarrollado diversas actividades proyectos y herramientas a la vanguardia de la tecnología de la información que mejoran el conocimiento y difusión de sus actividades en especial la jurisdiccional por lo que ha puesto a disposición del mundo entero una herramienta informática donde se dan a conocer entre mucha otra información los criterios jurisprudenciales que emite este órgano jurisdiccional como es el caso del virus electoral en la página de internet del tribunal como todos ustedes sabrán se publican todo tipo de información relacionada con el tribunal esta página del tribunal está montada sobre una base tecnológica de lo más avanzado que hay en el mundo eso no significa que sea complicado o que cualquier persona que tiene o goza de una máquina de una tableta o de un teléfono con una tecnología de menor grado no significa que no puedan tener acceso a ello no simplemente lo que lo que está plantado esta esta plataforma de nuestro tribunal es el avance tecnológico para que todos podamos acceder a ello en nuestra página del tribunal en el virus electoral ustedes cualquier persona puede acceder al virus electoral en donde están sentencias relevantes tesis y jurisprudencia de todo de todo el tribunal electoral incluyendo las salas las salas regionales este use electoral goza también de una un carrusel que cuenta con diversas diversas portales también con una tecnología muy avanzada que pone al acceso de la ciudadanía cualquier información que está relacionada con el tribunal por ejemplo tenemos el portal de fiscalización en donde contamos con sentencias tesis jurisprudencia los acuerdos generales del del instituto electoral y la legislación tanto federal como local en materia todo en materia de fiscalización tenemos otro portal en el que se ubican todas las acciones de inconstitucionalidad que dicta o que emite la suprema corte de justicia de la nación y también esto está tematizado otro portal es la línea del tiempo jurisdiccional en donde se establecen las tres etapas del proceso electoral con cada uno de sus subetapas con tesis jurisprudencia y sentencias relevantes de cada uno de los subetapas y etapas del proceso electoral otra plataforma u otro otro portal es el CIRREL que es el sistema de sentencias relevantes en donde todos todos tienen acceso a las sentencias relevantes de la sala superior del tribunal electoral y pronto estamos seguros que también habrá sentencias relevantes de las salas de las salas regionales esto sumado a las sentencias al cúmulo de sentencias que ha dictado la sala superior desde su inicio además otro otro portal es el de sentencias de los tribunales electorales locales ya tenemos 12 estados que han subido su jurisprudencia a este portal para que una vez que ya esté completo lo podamos ligar al IUS electoral y cuando una persona quiera también ya está tematizado para que cuando una persona quiera dar clic por ejemplo al tema de género van a aparecer la tesis y jurisprudencia de la sala superior de los tribunales locales acciones de inconstitucionalidad todo en materia de género todo con un solo botón todo esto pone al alcance a través de las tecnologías de la información ponen al alcance de toda persona absolutamente de toda persona que cuente con una computadora una tableta o desde su mismo teléfono al alcance de todos estos programas portales que tiene la sala superior en su página de internet y particularmente además de muchas otras el centro de capacitación tiene obviamente diversas plataformas diversos portales perdón en donde también cuentan con mucha mucha información existen todos los libros que publica el tribunal electoral están también publicados en nuestra página en la página del tribunal electoral como hemos visto el tribunal electoral está y se cree estando comprometido con la democracia trabaja y trabajará arduamente para informar y comunicar de manera oportuna y abierta a la ciudadanía siempre buscando mejores y mayores formas de acceder al conocimiento a la ciudadanía en aras de una justicia abierta sin duda alguna al contar con criterios judiciales con lenguaje sencillo lenguaje ciudadano y que aumenta la protección de los derechos político-electorales además de estar cercano a la gente a través del escrutinio y la opinión pública y a la vanguardia de la tecnología para acercar más y de mejor manera la información a la gente se permite tener una justicia abierta que más que un nuevo modelo de gobernanza es el gran compromiso que el tribunal electoral y todos los órganos impartidores de justicia deben adoptar y hacer parte del día a día cuando hablamos de transparencia y rendición de cuentas pues más que una obligación es un deber con la sociedad el adecuado desempeño de las labores institucionales es una responsabilidad de todo servidor público pues en estos pues son estos en quienes la ciudadanía ha depositado su confianza cierto es que existen muchas limitaciones y falta mucho trabajo por hacer pero estamos seguros que con la participación ciudadana y el compromiso del tribunal electoral la justicia abierta acercará aún más a la gente a este órgano jurisdiccional muchísimas gracias muchas gracias maestro santo se destaca la tarea de la impartición de justicia y que debe darse una implementación en los sistemas para construir un acercamiento de la ciudadanía con los criterios relevantes para finalizar haré una breve referencia del magistrado roya rodriguez montragón quien ha trabajado en una agenda de justicia abierta y es uno de los impulsores en la implementación de un nuevo modelo de sentencia ciudadana bienvenido de nuevo a su sala señor magistrado gracias y gracias a lucy que nos presentó y nos ha acompañado durante todo el evento gracias a la sala regional monterrey por recibirnos gracias a todas y todos ustedes que están todavía hasta ahora poniendo bueno están aquí ya no sé si poniendo atención gracias por estar aquí normalmente aquí en monterrey se come entre una y media y dos de la tarde en fin y voy a la ventaja de ser el último es que siempre queda poco tiempo y para mí todavía es una doble ventaja porque como ando por todos lados hablando de este tema seguro ya he dicho muchas cosas y todos ustedes las han oído entonces ya no tengo mucho que decir entonces les voy a voy a hacer algunas rápidas referencias a lo que ya mencionaba Jesús algunas cosas que mencionaba Alejandro básicamente nada como contexto pero en realidad lo que voy a compartir con ustedes es algunos software algunos programas de tecnología que permiten visibilizar las ventajas de este uso de las tecnologías de información y comunicación sabemos que el boom del gobierno abierto se ha dado sobre todo por las condiciones y el desarrollo del internet y los alcances que el internet como herramienta permite ha sido una herramienta que principalmente los gobiernos han utilizado para mostrar información pública probablemente también uno de los objetivos con este uso ha sido modificar o aminorar la percepción de corrupción en las funciones públicas e informar sobre cuál es el quehacer para que la ciudadanía conozca las instituciones sin embargo el problema o el dilema es que además de tener esta herramienta y utilizarla con estos objetivos y tener leyes de transparencia muy bien calificadas lo que vemos es que y se ha dicho en varias de estas mesas la percepción que predomina sobre los sistemas políticos sobre los gobiernos sobre las instituciones públicas pues no está o contrasta mucho con los esfuerzos de modernización de uso de tecnologías y los fines o propósitos que se buscan con acciones de gobierno abierto en general y además todos sabemos y hemos dicho que esto permite mayor diálogo mayor interacción y evitar intermediarios sin embargo no es del todo vamos falta mucho por hacer realmente yo cuestionaría que que se esté utilizando preponderantemente como una herramienta de diálogos y se utilizan más como esta herramienta de transmisión de información en general lo que son las redes sociales y el internet también se ha dicho le da más poder a la ciudadanía probablemente se esperaba que en la relación ciudadano o estado la ciudadanía adquiriera aquí una dimensión de empoderamiento distinto pero también esto depende de muchos contextos no es lo mismo en sociedades democráticas que en aquellas que están en vías o en estados que en realidad su control la censura hay digamos mucho más autoritarismo en la relación y la comunicación entre ciudadanía y gobiernos ahora ciertamente los blogs todas las tecnologías en redes sociales también nos han permitido encontrar ventajas y poner obstáculos al control y a la censura que podía encontrarse en otros medios tradicionales pero bueno tenemos casos de países donde el grado de censura es realmente alto inclusive en estas tecnologías creo que en general ya decía Jesús hay un cambio de paradigma en la comunicación hay un redimensionamiento de uso de estas tecnologías pero todavía hay un proceso de aprendizaje y gradualmente los gobiernos y en general las instituciones públicas estamos buscando cómo acercarnos a la sociedad para y sobre todo con el propósito de mejorar la percepción o las valoraciones en términos de confianza pública esto lo digo para resaltar que en realidad todas estas herramientas son medios y tendrían que estar dirigidas a un fin o a comunicar algo con un objetivo inclusive pueden tenerse muy buenas tecnologías y muy buenas herramientas de comunicación pero tener malas decisiones comunicarlas mal y bueno ahí el resultado va a ser el inverso al esperar entonces si es muy importante las tecnologías de información el uso de las redes sociales pero me parece que lo relevante es qué se comunica y para qué se comunica y por eso en esta mesa tratamos de hacer una relación entre criterios judiciales opinión pública y uso de tecnologías porque en el caso de los tribunales el principal el principal servicio público el principal bien que se produce son criterios judiciales yo asumiría que un buen tribunal es aquel que es altamente predecible entonces y esto no sólo tiene que ver con sus criterios judiciales sino también que se comuniquen esos criterios de manera eficiente de manera efectiva para que cualquier auditorio ya sea la profesión legal ya sean los partidos políticos ya sea la academia en fin en sus análisis o en sus relaciones en los ámbitos jurisdiccionales tengan una alta probabilidad de saber qué esperar de las resoluciones de los tribunales ahora y bueno esto porque es muy importante en general para la construcción de cultura legal en fin pero sobre todo pues para la certeza y crear condiciones que van más allá del sistema legal del sistema jurídico son condiciones de desarrollo en general y de participación política o de participación ciudadana también les recordarán en 2009 por ejemplo el vicepresidente de comunicaciones globales y políticas públicas de facebook dijo lo siguiente aquí cito algunos de los usos más interesantes de facebook han sido para la acción social que es esencialmente la acción política cierro la cita sabemos que facebook twitter han sido instrumentos para la acción colectiva en algunos casos realmente relevantes por el otro lado también hay una discusión en torno a la información que se genera ahí y todo este auge de la posverdad la posmentira como le quieran llamar así que las herramientas pueden ser utilizadas en distintas formas pero lo que es un hecho es que sirven como un mecanismo que reduce los costos de la acción colectiva y los costos de la comunicación entonces también a los tribunales nos va a permitir reducir los costos de comunicar nuestros criterios judiciales de manera mucho más amplia eficiente o eficaz sobre todo cuando en Monterrey hacen sentencias muy cortas Jorge Sergio que participó aquí evaluó el modelo y junto con otros profesores del ITAM y han podido documentar cómo se reduce o cómo uno de los efectos de cambiar el modelo de sentencias puede tener como resultado sentencias concisas cortas y que digan lo que tienen que decir sin embargo no todos los tribunales tienen esas prácticas y es más no todo el tribunal electoral y a veces hay que entender que no todas las sentencias permiten una construcción de manera digamos sintética o simplificada la complejidad la complejidad de lo que se decide también a veces impone otras condiciones en su desarrollo pero pues aunque tengamos sentencias cortas y aunque estén en los portales de internet y los buscadores más o menos sirvan de los tribunales de todos modos es en realidad quienes consultan esas sentencias quienes acceden a formarse una opinión respecto de la justicia respecto de los tribunales electorales haciendo búsquedas de información para tratar de comprender las decisiones la verdad es que es solo la gente que está directamente interesada o la academia que se dedica a explicar el papel de los tribunales o a cuestionar las decisiones evaluarlas analizarlas en fin sin embargo pues la construcción de una cultura jurídica pues va más allá de solamente esos operadores del derecho o esos actores muy directos la cultura legal en general es algo que también preocupa no solo las instituciones de la democracia y la democracia como sistema de gobierno cuando vemos las encuestas el latinobarómetro la encuesta que realizó el Instituto de Investigaciones Jurídicas sobre cultura constitucional en fin no les voy a dar los datos para no llenarlos aquí de datos pero encontramos que hay una preocupación sobre la obediencia del derecho sobre el comportarse conforme a las reglas y esa es una variable muy importante como sociedad y también para el desarrollo económico y político de los países ahora México tiene algunos ejercicios y algunas experiencias de uso de tecnologías de información pero ya los han comentado aquí así que yo voy a referir a otros en una perspectiva más de ver qué están haciendo afuera pero antes de eso también déjenme cerrar como esta primera reflexión con una cita a la filósofa política Hannah Arendt y ella escribió lo siguiente abro comillas el poder corresponde a la capacidad humana no sólo para actuar sino para actuar en concierto el poder nunca es propiedad de un individuo pertenece a un grupo y permanece en existencia sólo mientras el grupo se mantiene unido cierro comillas digo toda esta es una reflexión distinta pero la cita me parece muy pertinente para señalar una de las grandes ventajas que tienen las tecnologías de información sobre todo el uso de redes sociales y es que nos damos cuenta que juntos que de manera coordinada podemos lograr objetivos en los que nos fijamos pero sobre todo podemos ejercer mayor poder mayor poder como instituciones mayor poder como ciudadanía cuando lo hacemos de manera cooperativa de manera como dice en concierto y de manera dirigida hacia consensos y objetivos que además se pueden construir colaborativamente si ese si en esa medida podemos utilizar o diseñar las tecnologías de información estoy seguro que nos acercaremos más a los objetivos que ya mencionaba Jesús y bueno voy a darles algunos ejemplos de políticas o experiencias que reflejan la efectividad de estos modelos de justicia abierta que sin duda pues si conllevan o requieren de buenas estrategias de comunicación un primer caso que me ha llamado la atención es un portal de Costa Rica Costa Rica en varios foros se ha mencionado como un país referente en buenas prácticas en relación con el gobierno judicial en este portal en donde prácticamente se puede consultar información de todos los casos que se del poder judicial excepto los de materia penal violencia doméstica y pensiones alimentarias lo que encontramos es un sistema que permite un control de flujo sobre los juicios permite saber en qué estado está y qué está pasando en cada uno de los procedimientos se puede consultar el expediente completo de forma cronológica y además acceder a él o subir documentos a través ya sea de firmas digitales o de algunas claves para inclusive ir presentando escritos por ejemplo se tiene un control y un registro de las notificaciones que se realizan durante un juicio inclusive hay una hay una aplicación bueno una aplicación de mensajería móvil da uno su teléfono y ahí llega un mensaje de texto al usuario que está habilitado para que pueda ir conociendo el movimiento del expediente eso no es la notificación oficial pero luego habrá un esquema de notificación formal se puede consultar públicamente los casos esto entonces abre a un auditorio que no solo son las partes en el juicio obviamente hay una consulta privada de casos y también tiene una ventaja de interoperabilidad es decir varias instituciones que están relacionadas con los procesos y la simplificación de trámites judiciales pueden consultar información o interactuar a través de esta plataforma esto es en Costa Rica les menciono otro ejemplo en Alemania Liquid Feedback esta es una plataforma que busca que las personas puedan reportar sus problemas y explorar distintas estrategias para resolverlos también permite la acción colectiva y se puede discutir y hasta votar por ciertas soluciones que la comunidad prefiere más que otras hay una construcción de políticas públicas de manera participativa el otro sistema que se llama WeGovNow que se está desarrollando en Inglaterra Suiza Suecia Grecia e Italia tiene como objetivo destacar la coparticipación ciudadana también en la formación de opinión pública en la definición de problemas y sobre todo en la construcción de soluciones el portal Tuomas en Finlandia por ejemplo contiene información sobre participación de la ciudadanía en elecciones toda la información que se quiera consultar sobre elecciones sobre el sistema judicial sobre legislación y en general aquí se concentra de manera virtual toda la información relevante que ingresa al Ministerio de Justicia de Finlandia Una condición necesaria para formar la opinión pública y en torno a qué hacen las instituciones es que se conozca y entonces por eso es la relevancia de estos sistemas claro si no están bien construidos y la información es difícil de acceder pues también no se va a lograr el objetivo El sistema argentino de información jurídica tiene un portal de derecho fácil este siempre lo pongo como ejemplo en las charlas de justicia abierta porque lo que refleja este portal es en primer lugar un reconocimiento que el lenguaje jurídico representa un obstáculo una barrera para comprender las reglas para comprender las decisiones y el quehacer de las instituciones entonces en este portal lo que se ha trabajado es en en comunicar a través de un lenguaje simple de un lenguaje claro de un lenguaje simplificado los contenidos de las leyes hay un glosario de términos jurídicos y bien y es muy interesante que tienen una sección de justicia cerca en donde ayudan a la ciudadanía a resolverse los problemas de su vida diaria por ejemplo uno quiere donar sangre que tengo que hacer para donar sangre una persona que quiere empezar a usar las bicicletas y estos circuitos pues también hay reglas ahí y puedes consultar qué tienes que hacer para usarlos y en fin hay información sobre lo que llamaríamos justicia cotidiana también y hay publicaciones el boletín oficial de manera fácil en general ahora la gente que trabaja conmigo en justicia abierta también me compartió un caso que yo no lo había visto pero la verdad es que llama la atención en Inglaterra hay una aplicación que se llama Family Winner y ahora verán por qué y lo paradójico es que se trata de resolver problemas de personas que se están divorciando y a partir de este software lo que está desarrollado aplicando inteligencia artificial teoría de juegos y hay un mediador ahí electrónico para ayudar a quienes están en un proceso de divorcio a resolver sus disputas de manera justa y racional que es lo que hace este sistema que además está como muy pensado en toda esta teoría de juegos pues permite que las personas establezcan cuál es su preferencia y el valor de cada uno de sus bienes entonces si pues la mujer le asigna 30 puntos al coche el hombre 20 puntos y así a los distintos bienes que se van a repartir pues lo que se tiene como resultado es un mapa de compensaciones y permite resolver y adjudicar pues los bienes según pues el valor que tiene para cada una de las de las personas vamos hasta para eso sirve para pacificar problemas complejos la tecnología en fin ya de manera de conclusión pues es evidente se ha dicho que el modelo de justicia abierta es un esquema de gobernanza para fomentar la confianza pública en las tecnologías en los tribunales en todos los operadores del derecho y a mí me parece que ese es el reto y ese es uno de los objetivos esenciales de toda esta filosofía de justicia abierta ahora también las nuevas tecnologías como herramienta si es idónea si es pertinente para aplicar los principios de justicia abierta los distintos principios que ya se han mencionado pero sobre todo tiene un valor para incentivar cambios de prácticas en la generación almacenamiento de datos y en la forma en que se presentan los datos a la ciudadanía porque también uno de los objetivos principales de la justicia abierta tendría que estar orientada para que la ciudadanía tome las mejores decisiones con esa información los tribunales y el derecho en general pues tiene una brecha tiene una separación con la opinión pública con la sociedad y estas filosofías nos pueden ayudar a recortar esa brecha ahora no es suficiente con recortar esa brecha siempre hay que preguntarnos bueno y para qué yo diría que en materia electoral pues uno de los objetivos que tenemos es contribuir a que funcione de mejor manera pues la democracia directa que es con digamos nuestros modelos de representación política que también están cuestionados necesitan una ayudadita o sea necesitan actualizarse usar estas tecnologías pensar en una era digital para la democracia y con ello pues hacer efectivamente que el poder sea no sólo sea de un individuo sino sea el poder de una comunidad sea el poder que convoca a la unidad sea el poder que de alguna manera se ejerce para aspirar a los valores democráticos que como sociedad pues compartimos muchas gracias a todos ustedes por su atención y por estar aquí hasta esta hora yo supongo que ya tienen hambre pero pero este si quiere pasar alguna pregunta verdad ya aquí la moderadora nos dirá pues no sé si el auditorio tenga alguna pregunta que hacer así a los magistrados Sánchez Cordero me quedé pensando en las tecnologías que hacía usted mención magistrado Reyes en las cuales se hace uso de inteligencia artificial para compensar la irracionalidad de las partes muchas veces ya estamos aquí bien yo ya bajé la aplicación y se la mandé a mi esposa no no es cierto no no es cierto bueno ya me escuchó ya la bajó ella no pero mi punto aquí y se relaciona con uno de los primeros foros a los cuales usted me honró en invitarme de justicia abierta había una chica de Estados Unidos que se llamaba que se llama Nicole Braddock si es que no recuerdo mal su nombre y hacía alusión también a una tecnología en la cual prácticamente se sustituía al juez por una por una aplicación exactamente y aquí la pregunta creo que es muy obvia y es qué tanto podemos sustituir sobre todo la percepción de la realidad a través de los sentidos con base con una inteligencia artificial con base en un algoritmo pretende justamente captar ese contexto que muchas veces escapa de esta lógica ¿por qué? porque tiene una sensibilidad que es requerida para poder solucionar un caso en particular yo creo que si alguien más tiene ¿te parece? ¿te parece? gracias yo tengo una pregunta para el maestro Santos y una reflexión acerca de la rendición de cuentas para el maestro Cantú con relación a los maestros Santos algo que me parece que habría que pensar y le pregunto si ha pensado es que más allá de tener portales y subportales y motores de búsqueda ¿cuáles son los canales de retroalimentación monitoreo y comunicación en vivo respecto de cada usuario en cada portal? porque los portales son pasivos se cuelga información y alguien busca y la descarga o la comparte pero no hay no está la visión que decía el maestro Cantú de la interactividad en dos vías o sea los portales son de 1980 para el 2000 esto es cuando pasivamente creíamos que la información se colgaba y alguien tenía que navegarla y pues se llaman web browsers navegadores la era digamos de las tecnologías de redes sociales descarta la idea del portal y la sustituye a favor de las comunidades interconectadas entonces ¿no habría que pensar le pregunto en sustituir portales por comunidades interconectadas? es una pregunta y para el maestro Cantú un poco relacionado con lo que decía el majestad de Reyes es verdad que la rendición de cuentas tiene un nivel de explicación y justificación pero si el derecho es relativamente opaco por el vocabulario por el modo como he dicho existe un costo incremental de explicar y reexplicar y reexplicar hasta vulgarizar pongo un ejemplo en la medicina pueden pasar 20 años desde que se publica técnicamente la sentencia por decirlo así en Lancet en una revista especializada y 20 años hasta que está en una revista en el avión donde dice usted debe comer brócoli para no contraer cáncer que sería el vulgar último en el medio pasan muchas capas capas de comunicadores profesionales redes ese es un costo que toda la sociedad asume lo distribuimos lo repartimos es una prorata para que llegue hasta el que está en el avión de las 8 en Aeroméxico de Monterrey a México nadie asume ese costo institucionalmente de llegar hasta el extremo de vulgarizar y explicar las cosas que técnica y opacamente se publica entonces haciendo el mismo símil ¿cuál sería el punto de inflexión aceptable para que una sociedad asuma o un tribunal asuma el grado de vulgarización de todo lo que produce y particularmente como decía el magistrado Reyes los criterios judiciales y aquí viene una especie de ironía cuanto más vulgar más se detona la discusión en redes sociales cuanto menos vulgar menos se detona entonces si usted está proponiendo un paradigma de interacción de dos vías sobre la base de las redes sociales hay un costo que el tribunal tiene que medir y desafortunadamente no puede distribuir ¿quién decía este punto de inflexión y por qué ese lugar? ¿Alguna otra pregunta para que puedan contestar los panelistas? Vamos a comer doctor Cerdio sí efectivamente todos los portales empezando por la página del tribunal y todos los portales a los que me referí y muchos otros de todas las áreas efectivamente son pasivos estos son para proporcionar información a toda clase de público sin embargo creo que hemos iniciado con la era de la ir y venir de la participación de la gente a través del twitter y facebook ¿por qué? porque en estos medios en estos medios sociales cuando se publica cuando algún magistrado publica alguna infografía de sus sentencias o nosotros publicamos la infografía de la jurisprudencia ya existe ya hay una interacción de parte del público en la que hacen algunos comentarios inclusive como me refería hacen alguna crítica y todo eso ya es una forma de retroalimentación y vamos más allá ahorita también como comenté a través del podcast sé que ya hay algunos magistrados que quieren iniciar la plática de sus sentencias como esto nosotros lo estamos haciendo también con la jurisprudencia y esto lo queremos también abrir al público para que en momento real antes existía el periscope que creo que ya pasó un poquito lo que queremos nosotros a través del podcast es que en momento real en el momento en que nosotros estemos por ejemplo platicando de cuál es el contenido o el criterio que sostuvo la sala superior en una sentencia y que fue reproducida en una tesis o en su momento en una jurisprudencia queremos que cuando se esté haciendo la publicación haya una interacción en el momento real en el momento que se está publicando esa es la idea de que haya una interacción con el público en general y yo creo que este es el primer paso esperemos que posteriormente haya unas páginas o plataformas dentro del portal del tribunal en el que podamos cualquier persona pueda dirigirse a algún magistrado a la Secretaría General de Acuerdos a transparencia a jurisprudencia haciendo preguntas en donde se puedan contestar eso posiblemente sea algo que se puede idear en un futuro pues esperemos que no sea muy lejano muchas gracias creo que sí o sea por supuesto es una reflexión que hay que hacer y es algo que hay que definir yo nada más lo colocaría en estos términos y eso sí diría ¿por qué pensar necesariamente en qué va a ser costo? puede ser utilidad hay una ventaja en el caso de lo electoral y lo reflexionaba anoche cuando preparaba los apuntes lo electoral capta la atención de por sí efectivamente y estoy totalmente de acuerdo les comparto algo nada más para ponerlo y sigue siendo en el viejo medio impreso pero ¿cuáles son los números de proceso que se venden más? los que traen al narco en la portada así para ponerlo en esos términos todavía hoy lo que más se vende es el que trae al narco y lo que más se ve porque se ve digo algunas llegan superan el millón de visitas para ponerlo y dónde es donde más y quizá ese es el otro símil que yo pondría perdón que me refiera a lo escrito pero es lo que más tengo Jorge Cepeda Patterson que tuvo varios puestos de dirección pero fue el que crea el periódico siglo XXI en Guadalajara él cuando y recordarán ustedes hubo dos eventos muy intereses muy muy conocidos mundialmente en aquel momento en Guadalajara un coche bomba y el asesinato del cardenal y en algún momento en aquella ocasión en ese momento todavía en la coyuntura le decía Jorge cómo van dice mira esperando es muy lamentable lo que te voy a decir pero esperando otro golpe del narco porque cada evento de estos crece mi circulación pero se dispara automáticamente al día siguiente pero me queda un rezago importante y ahí voy creciendo y estuvo a punto de ser el periódico número uno salvo después el problema que tuvieron con proceso con el sismo es impresionante la visita que tenía el portal de proceso con el sismo o sea se superaron absolutamente todas las expectativas porque el sismo captó la atención y por qué digo esto porque las elecciones de por sí captan la atención entonces sí hay un lenguaje sí hay una transformación que hay que hacer estoy totalmente de acuerdo pero a lo mejor no hay que llegar a vulgarizarlo tanto porque hay ya un interés que se masifica en ese momento con los procesos electorales quizás se puede aprovechar eso para tratar de justamente de captar más de incorporar a más y sí lo digo con todas las letras porque hay que asumirlo sería una decisión audaz totalmente muy audaz que puede tener costos pero nada más lo colocaría también puede tener utilidades y yo creo que eso sería lo que habría que pensar y eventualmente se puede empezar o se podría tratar de empezar que tampoco es una posibilidad para para desechar el que se haga a través de una de un tercer actor que puede ser una academia que puede ser por ejemplo un consorcio de universidades o una combinación de organizaciones de la sociedad civil y universidades que empiecen a hacer esto y que empiecen a generar eventualmente este interés y ahí bueno pues obviamente quien podría pagar el costo serían estos que estuvieran dispuestos a arrancarlo pero creo que pudiera ser un ejercicio interesante espero haber atendido la pregunta yo diría que algunos de los ejemplos van o muestran que si la dirección que hay que ir es estas comunidades interconectadas de los ejemplos que di y si es digamos algo en lo que tendríamos que estar trabajando probablemente implique algunas consideraciones en materia de justicia o sea en impartición de justicia pero pues depende también cuál es el objetivo de interconectar a esa comunidad pero eso y a lo mejor no está directamente relacionado con lo que mencionaba Jorge Serdio pero me recordó un dato que encontré y es que las redes sociales son eso si las entiendo más o menos bien comunidades interconectadas yo las uso poco pero bueno las uso y las uso por mi trabajo quizá yo si no tuviera esta función y esta convicción sobre la justicia abierta ni las usaría o a lo mejor las usaría más y distinto pero bueno aquí el dato importante es el siguiente que el acceso a las redes puede servir como catalizador de la confianza entonces como comunidades interconectadas son quizá mejores condiciones para construir esa confianza no sólo interpersonal sino también pública o hacia las instituciones y se encontró que el nivel de credibilidad de las personas hacia organizaciones civiles aumenta en la medida en que son usuarios de las redes sociales usuarios de redes sociales contestaron un 35% de ellos que confiaba tenía mayor credibilidad en organizaciones civiles y de los encuestados quienes no usan las redes sociales o sea el porcentaje que confía cayó a 17% o sea la mitad o un poco menos de la mitad esto quiere pues no sé si sea bueno o malo pero en términos de cómo funcionan las redes sociales pero parece que en términos de percepción de opinión respecto a la confianza de las instituciones pues ayuda cataliza me imagino también pues que depende de lo que se comunica ahí ahora no se trata me parece que de una sustitución decía Jorge Sánchez Cordero y por cierto me molesta que me hablen de usted en los foros de justicia abierta entonces magistrado Jorge yo creo que no se trata de una sustitución sino más bien yo diría funcionan para agregar preferencias de alguna manera hasta permiten generar equilibrios distributivos en contextos de racionalidad egoísta como este que puse del divorcio o sea en realidad yo no pensaría que ahí hay decisiones irracionales más bien hay decisiones racionales o preferencias racionales en función de un individuo pero pues que seguramente tienen cargas de egoísmo muy fuerte y entonces estos software te ayudan a distribuir equilibrios en esas preferencias inclusive también en el ejemplo que dabas tú puedes ser el juez pues tampoco se trata de una sustitución me parece que es más un ejercicio de comparación porque ahí en este software cualquier persona teniendo acceso a los hechos a la información jurídica relevante puede optar por cuál es su mejor decisión para resolver un problema y que estaríamos comparando ahí concepciones de justicia de cada uno de los individuos que acceden a ese software y que además se pueden contrastar con las decisiones de los tribunales entonces ahí podríamos estar midiendo lo cual me parece que es un puede resultar un dato interesante para los tribunales qué tanto se acercan las decisiones de los tribunales a las decisiones de la sociedad que puede ser experta pero que en muchos casos no lo es respecto de lo jurídico ¿verdad? y esto no significa y no quiero que se piense que estoy diciendo que los tribunales tienen que tomar decisiones conforme a lo que la sociedad espera pero te puede dar un dato respecto de qué tan separada está la concepción de justicia de una comunidad de los participantes en el software de lo que está pasando en las instituciones entonces creo que yo no soy ni conozco mucho estos temas de inteligencia artificial pero yo no pensaría que van a jugar o tienen un papel de sustitución en las decisiones judiciales o en las decisiones en las que participan operadores del derecho probablemente si hay muchos otros espacios en donde van a sustituir pues la mano de obra de las personas en los supermercados claro podrías tener robots o máquinas que hagan ciertas funciones o en otros campos sí en temas administrativos y en fin y yo diría que en realidad pues lo que tenemos que hacer es prepararnos como sociedad y discutir hacia el futuro cómo todas estas herramientas pueden contribuir a mejorar la calidad de vida a mejorar la calidad digamos de una sociedad y empezar a pues a educar en otras cosas en otras habilidades en otros expertis a todas las personas que están hoy por hoy formándose formándose en la educación o trabajando en las instituciones porque pues al final del día creo que el pues el ingenio humano pues es tiene un valor así es y la que no va es sustituible me explico además me parece que en esa discusión tendríamos que necesariamente traer este componente pues de dignidad de las personas en fin creo que es una discusión mucho más compleja que solo pensarlo en términos de tecnología pero pues yo más bien si te recomendaría que bajes ese software y que empieces a ver sobre todo pensando en el 2018 así es yo también lo voy a bajar pero este y pues hay que ver qué vale para ti cada cosa muchas gracias no sé si hay alguna otra pregunta sino para concluir esta mesa pues agradecemos mucho la participación de cada uno de ustedes así como de los panelistas y que que nos han unido con su presencia que tengan muy buena tarde esta mesa se les dará entrega de un reconocimiento por su valiosa participación en este seminario y a usted que nos siguió a través de las redes sociales a través de la plataforma digital del tribunal electoral y a través de youtube le agradecemos ampliamente su presencia los esperamos la próxima que tengan todas y todos muy buenas tardes gracias y